Buenos días, buenas tardes, buenas noches, onda barricada hoy en Zaragoza, en el XIX Congreso Confederal de la Confederación General del Trabajo de CGT. Y aquí iniciamos una manifestación que va a transitar por diversas calles y avenidas de esta bonita ciudad. Los borbones son unos ladrones, los borbones son unos ladrones, los borbones son unos ladrones. Los borbones son unos ladrones, los borbones son unos ladrones. Los borbones son unos ladrones, los borbones son unos ladrones, los borbones son unos ladrones. ¡Gracias!